Nuevamente el calendario regresa hasta julio y esta vez para dejar abierta las celebraciones por los 230 años de fundada la Villa del Puerto Real del Manzanillo. Como parte de los festejos, la Casa de Cultura Municipal acogió el séptimo evento territorial Manzanillo Danzón, así como un encuentro entre las bandas de concierto de Yara y la Anfitriona, al dejar escuchar las melodías de estas dos agrupaciones granmenses de ese formato. Tuvimos la idea de unirnos al evento del Danzón, entonces no queríamos dejar pasar por alto, rescatar esta tradición tan rica en Manzanillo para acá, para el Oriente Cubano principalmente, de que es el baile del Danzón, no dejarlo morir, sino de que hacerlo ver que es parte de nuestra cultura aún en día, hoy que por acá te gusta mucho el Danzón. El inicio del jolgorio por el onomástico de la conocida Perla del Guacanayabo tuvo particular significación entre los miembros del club de Danzón Chito Bonet, quienes regalaron al público una muestra de su arte a ritmo de reconocidas piezas musicales como el jorocón, almendra y otras que devienen en símbolo de nuestra nacionalidad. Desde hace varios años, los portales de la Casa de Cultura de Manzanillo, primera de su tipo fundada en el país, abrigan la retreta de la centenaria banda de concierto, suceso cultural esperado por varias generaciones de golfeños. Desde Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.